De cerdos a cachorros, gatos y monos, no hay nada como ver a tu actor favorito pero trabajando junto a un coprotagonista peludo. Echemos un vistazo a 10 animales coestrellas que se robaron la película. Hay un viejo dicho de WC Campus en Hollywood, nunca trabajes con niños o animales, porque se roban el show. ¿Y sabes qué? Tiene razón, mira eso, ¿quién es un buen chico? Hay una cantidad increíble de películas con estrellas animales y hoy vamos a echar un vistazo a las películas en las que esos encantadores coprotagonistas literalmente se roban el show. Por cierto, vamos a hablar de animales reales en el set, no de animales CGI como ese extraño perro CGI de La Llamada de lo Salvaje. Sin embargo, pagaríamos dinero para ver toda esta película sin CGI. No puedes hacer una lista de los 10 mejores coprotagonistas animales sin primero mencionar un clásico. Estamos hablando de Toto de El Mago de Oz. Toto fue interpretado por una terrier femenina llamada Terry. Le pagaban un salario de 125 dólares por semana, que según los estándares actuales, equivale a alrededor de 2.300 dólares por semana. Pero Toto se ganó totalmente su sueldo. Lo más difícil que este perrito tuvo que hacer fue durante la escena del puente levadizo. Cuando fue perseguida por los enormes guardias de la bruja malvada, Toto tuvo que salir corriendo del castillo e intentar cruzar el puente levadizo. Casi había llegado a la mitad cuando tiraron del puente. La única seguridad que tenía Toto era agarrarse al borde del puente con sus pequeñas patitas y mantener el equilibrio a 10 metros en el aire. Toto se destacó en todo El Mago de Oz y vive hoy en nuestros corazones. Si Toto no hubiera movido la cortina del mago, Dorothy aún estaría atrapada en Oz. Duro de pelear de Clint Eastwood pudo haber ganado fama internacional en Spaghetti Westerns de Sergio Leone, convirtiéndose en un atractivo de taquilla en las películas del sucio Harry. Pero, ¿alguien quiere adivinar cuál es el mayor éxito de la carrera de Clint Eastwood? No, no es la leyenda de la ciudad sin nombre. La película sigue a Eastwood como Philo, un luchador sin suerte que vaga con un orangután llamado Clyde. Philo y Clyde se embarcan en una loca aventura mientras él persigue a una cantante de la que se ha enamorado. Si bien la película recibió críticas en su mayoría débiles, fue un éxito impactante. Una gran parte de esto probablemente se debe a las travesuras de Clyde, a quien Eastwood permitió que le robara la película. Con la infame Gira a la derecha Clyde, donde el orangután extiende su brazo hacia afuera y golpea a chicos desprevenidos en la cara. Esta escena probablemente habría sido un meme si internet existiera en los años 70. Involucra una investigación policial, un asesinato y un adorable y travieso mastín francés llamado Uch. Es el clásico Turner y Uch de los 80. Tom Hanks puede haber sido grande, pero Uch es más grande en esta comedia de policías amistosos. Él destroza la casa, babea por todas partes, ayuda a Hank a encontrar el amor y se come su auto. Al principio, Turner está molesto y horrorizado por Uch. Pero, eventualmente, este dúo se vuelve inseparable y los dos resuelven el caso. Y si no has visto la película, voy a spoilearte el final. Uch hace el máximo sacrificio y recibe una bala por Turner. Rayos. Oh, claro, al final intentaron darnos un cachorro como reemplazo, pero nada pudo traer esas lágrimas que derramamos mientras Uch se iba en el puente del arco iris. Necesitamos algo navideño para animarnos después de esa. Echemos un vistazo a Max de El Grinch, de Ron Howard, uno de los especiales navideños más queridos de todos los tiempos realizado en live action en el 2000. Y protagonizado por Jim Carrey como una criatura verde de aspecto aterrador, Max es el mejor amigo del Grinch y, sinceramente, es la mejor parte de esta película. Una razón podría ser que él es el único personaje de la película que no me asusta. O, sobre todo, es que Max es literalmente el verdadero héroe de la historia. Y podemos verlo disfrazado de Rudolph, el reino de nariz roja, y bailar. Es tan fácil amar a Max. Su humor, devoción y simpatía eclipsan incluso a los quien. Y de acuerdo con Animal Human Association, Max fue interpretado por seis perros de refugios animales. No vamos a bromear en el próximo. Estamos hablando de la estrella emergente de ¿Qué pasó ayer 2? Este traficante de drogas, amante de los Rolling Stones, fumador de cigarrillos, por cierto, era humo falso. El mono estrella que fue lo mejor de la película contra sus coprotagonistas. Y ya ha aparecido en más de 20 películas para el 2011. Lo que es más atractivo que su aparición en ¿Qué pasó ayer? es su personaje fuera de la pantalla. Ya que fue apodada la Angelina Jolie de las estrellas animales. Y ganó el Lifetime Diva Achievement Award. USA Today llamó a Crystal el mono más ardiente de Hollywood. Incluso se robó la alfombra roja contra estrellas como Bradley Cooper y Zach Galifianakis. Cuando apareció en el estreno con un vestido rosa y perlas. Incluso Ken Jeong la elogió y dijo, es increíble, no es un mono, es una actriz. Y posiblemente la mejor actriz con la que he trabajado. Y si pensabas que el sueldo de Toto era bueno, Crystal tiene una recaudación de taquilla de más de 2 mil millones de dólares. Prepárate para una sobrecarga de ternura mientras hablamos de este amigo peludo. Kenu Rale, interpretado por Jordan Peele, se apega a un adorable gatito llamado Kenu mientras lidia con una dolorosa ruptura. Pero cuando regresa a casa una noche con su primo Clarence, Keegan Michael Key se siente devastado al saber que su casa ha sido robada y su amigo felino ha desaparecido. Key y Peele pueden ser estrellas brillantes. Pero este lindo gatito vistiendo un bling con un trapo acapara la tensión y sin duda nos regala el mejor maugido de la historia del cine. Y según las fuentes de noticias, los gatitos realizaron muchas de las acrobacias sin ninguna ayuda de CGI. Incluida esta escena en la que Kenu corre a través de un tiroteo. El estudio dijo, haremos todo esto en CGI, ¿verdad? A lo que el director respondió, no, tenemos que usar gatos reales, tienen que ver su ternura. Ok, podemos hacer esto. Tenemos que hablar de ello. Lo superarás. Estamos hablando de Sam de la película post-apocalíptica Soy Leyenda. Protagonizada por Will Smith, Sam era la amada pastor alemán de Robert Neville, a quien su hija le confió antes de que ella y la esposa de Neville murieran trágicamente en un accidente de helicóptero. Tres años después del brote del coronavirus, es decir, del virus Crippin, viven juntos y van juntos a misiones. Por la noche se trincheran dentro de su casa fortificada para esconderse de los infectados. Sam está lealmente siempre a su lado y paga un alto precio al final cuando es atacada por perros infectados. Neville y Sam luchan contra ellos, pero Sam es mordida durante la pelea. Neville le inyecta una hebra del suero, pero cuando no funciona, Neville está... es... No, no puedo mirar. Olvídate de Walking Dead. Esta es la peor muerte de la historia de los zombies. Después de esto necesitamos un cachorro que tenga un gran impacto. Y no hay otro que el cachorro que el poderoso pitbull Brandy en Érase una vez en Hollywood de Quentin Tarantino. Brandy es el mejor amigo de Cliff, interpretado por Brad Pitt. Sin embargo, en el momento que conocemos a Brandy, sabemos que este no es un cachorro cualquiera. Está entrenada, lista para la acción y, sin revelar ningún spoiler, juega un papel integral en el final ultraviolento de la película. No solo se merece un lugar en nuestra lista de los 10 mejores, sino que esta chica dura incluso ganó su único premio en Cannes. Tan solo Tarantino pudiera darse prisa, podríamos estar viendo a Brandy en Kill Bill 3 en una escena de acción al estilo John Wick. Nuestro próximo bribón adorable es un San Bernardo baboso gigante que causa, bueno, muchas travesuras en una familia. Espera, ¿pensaste que estábamos hablando de Beethoven? Estamos hablando de Cujo. Esta película de terror de 1983 enfrenta a Dee Wallace contra Cujo, un compañero amistoso y juguetón, pero una vez que contrae la rabia por la mordedura de un murciélago, se vuelve loco y se convierte en un asesino despiadado que ataca a cualquiera que se le acerque. Un poco como Beethoven, excepto que con más sangre. Había cinco perros diferentes que interpretaban a Cujo en esta película, junto con un hombre disfrazado de perro y una cabeza de perro mecánica. De cualquier manera, en el corte final, Cujo dejó una gran impresión en muchos espectadores. Nuestro último animal que se robó la película no es otro que la majestuosa criatura de Black Beauty. Antes de Lassie, antes de Rin Tin Tin, antes de Toto, estuvo la novela Black Beauty de Anna Sewell, uno de los libros más vendidos publicados en los últimos 150 años. Y ha sido adaptada en ocho ocasiones diferentes, incluso en la época del cine mudo. La reciente adaptación de Disney Plus es protagonizada por Mackenzie Foy. Sin embargo, mi favorita personal es Black Beauty de 1994. Esta adaptación hace que la gente sea consciente de la brutalidad y crueldad que se imponía a los caballos en aquellos días. La directora, Carolyn Thompson, demostró el mensaje a través de las riendas, los azotes y las carreras de saltos. ¿Tantas películas se han inspirado en Black Beauty? Incluso el escritor de Caballo de Batalla ha declarado que se inspiró en Black Beauty. Todos seguiremos viendo adaptación tras adaptación en el futuro de esta película. Mi favorita será Black Beauty de 2077. ¿Flipper, el corcel negro, Rocket Raccoon, Scooby-Doo, Lassie, Marmota en el día de la marmota? ¿Cuál fue tu coprotagonista animal favorito? ¿Recuerdas que Grumpy Cat tiene su propia película? La peor navidad de Grumpy Cat. Lamentablemente falleció a los 7 años en 2019. Pero su patrimonio neto se estimó en 100 millones de dólares. Me pregunto si es famosa y sigue haciendo memes en el paraíso de los gatos. ¡Suscríbete al canal!